Bien, entonces este es el último examen, ¿verdad? Si se dan cuenta es más corto, bastante más corto en realidad. Hay muchas partes aquí que se hacen muy rápido y mucho es de resumir un poco la materia o buscar información. Entonces, realmente es bastante más corto. Entonces, empezamos con la sección teórica, ¿verdad? Son 40 puntos y tienen 7 preguntas. La primera dice, si una alarma se coloca en un buen vacío, verá un vacío donde no hay aire, no hay nada, y luego se activa, no se escucha sonido. Pero, explique, no sé si explican por qué, de acuerdo a lo que vimos, no se escucha ningún sonido en un vacío, ¿verdad? Eso está fácil. Luego, esta de acá, el evento Tunguska. El 30 de junio de 1908, un meteorito se quemó y explotó en atmósfera sobre el valle del río Tunguska, en Siberia. Derribó árboles en miles de kilómetros cuadrados e inició un incendio forestal, pero no produjo cráter y aparentemente no causó pérdidas humanas. Un testigo sentado en su pórtico afuera de la zona de los árboles caídos recordó los eventos en la siguiente secuencia. Él vio una luz moverse en el cielo, más brillante que el sol, y descender en un ángulo bajo hacia el horizonte. Sintió que su cara se calentaba, que el suelo se sacudía. Un agente invisible lo levantó y de inmediato lo soltó, aproximadamente un metro más lejos de donde había estado la luz. Escuchó un retumbar prolongado muy fuerte. Entonces, sugiero una explicación para estas observaciones y para el orden en el que ocurrieron. ¿Verdad? Cuando dice que un agente invisible lo levantó y luego lo soltó, este, ¿verdad? Es como él lo describió, nada más, piénsenlo un poco ahí. Sí, no, lo estoy diciendo es que hay alguien invisible, nada más es lo que esa persona dijo que sintió o que vio, o que le pareció ver. Luego está acá, los músicos sinfónicos siempre calientan sus instrumentos de viento soplándolos antes de un concierto. ¿Por qué? Esto, es algo que hacen por un buen rato, no es que los soplan en un toquecito y ya no, se toman su tiempo para hacer esto. Entonces, ¿por qué? Luego, la luz del sol o de las estrellas que pasan a través de la atmósfera de la Tierra siempre se desvía hacia la vertical. ¿Por qué? Y, ¿significa esto que una estrella no se encuentra en realidad donde parece estar? Explique su respuesta. Esta, tal vez, ¿verdad? Lo más fácil, si hacen un dibujo, lo van a entender más fácil. Sí, nada más dibujen ahí el planeta, haciendo un circulito de la atmósfera y hagan la trayectoria de la luz y tal vez ahí vean qué es lo que está pasando. Esa es mi sugerencia. Hasta acá dice, un haz de luz pasa de un material a otro. En términos físicos, explique por qué cambia la longitud de onda, pero no la frecuencia ni el periodo. ¿Verdad? Eso lo vimos en clase y me parece que también en el libro lo pueden encontrar si lo buscan. Está acá decir por qué el agua es mejor blindaje contra neutrones que el plomo o el acero. Cuatro puntos, ¿verdad? En muchas centrales nucleares, una parte donde usan agua es como escudo contra radiación. Entonces, ¿por qué? Sí, específicamente es blindaje contra neutrones, contra ese tipo de radiación. por ejemplo, los neutrones que usan para establecer la reacción en cadena que usan los reactores. Entonces, sí, esto, bueno, seguramente pueden hallar información si buscan y, sí, de acuerdo a lo que vimos también pueden responder. este, pues, ya está, fácilmente pueden hallar información y me lo explican en sus propias palabras. Y esta última, analice las ventajas y desventajas de los reactores de fisión desde los puntos de vista de seguridad, contaminación y recursos. Ahí, hago una comparación con la energía eléctrica generada con la quema de combustibles fósiles, 12 puntos. Entonces, acá, no sé, tal vez pueden hacer un cuadro o algo así y les salga más ordenado y más fácil, ¿verdad? Pero están nada más en estos puntos, ¿verdad? En punto de vista de seguridad, contaminación y recursos y lo comparan con combustibles fósiles. Entonces, ¿dudas con esta parte? Luego está el desarrollo por ejemplo no es de nada, deben mostrar todos los pasos que siguió para llegar a la solución, dar el recuerdo, si pueden subir una respuesta y la tienen mala, les tengo que quitar todos los puntos y poner aunque sean los pasos y yo veo que la tienen mala porque por accidente pusieron que 2 por 2 es 5, solo les quito un punto. Entonces, sí, hay, aunque sea pongan un par de líneas tal vez si así no pierden todos los puntos y tienen un error de ese tipo y señalar las respuestas finales de manera clara. Estos son 80 puntos. Y bueno, empezamos con esta. Dice, observe la siguiente figura que está acá, la verdad. Marque en la figura a qué tipo de radiación se ve cada una de las trayectorias que llevaron a una detección en la matriz de detección. O sea, estas trayectorias están marcando el camino que siguió algún tipo de radiación. Entonces, ustedes me indican qué tipo de radiación es de acuerdo a lo que están viendo aquí donde indicó en la pantalla la matriz de detección que estuvo esa radiación que chocó, digamos, y explique cada una de sus respuestas de forma completa y diga qué fue lo que se detectó. O sea, si una partícula y cuál partícula o si una onda electromagnética y de qué clase. Esto, pero lo vimos en clase. Y ahora sí, esto es más interesante. Ahora, hago un dibujo similar en el cual se muestre una muestra de radiación y una matriz de detección que detectó radiación gamma alfa y beta negativa. Pero, esta parte es importante con un detector en el cual se utilizó un campo magnético que iba en sentido opuesto al del punto A. Entonces, este campo magnético aquí va hacia adentro. Entonces, yo creo que me hago un dibujo con un campo magnético que va hacia afuera. Entonces, lo pueden dibujar como si fueran puntos. Eso es lo usual. En todo caso, si ponen X, yo voy a entender que están queriendo decir esto porque es lo que les estoy pidiendo acá. Y bueno, cómo cambia, verdad, la trayectoria de eso. Lo vimos en la clase. Entonces, sí, eso es nada más tienen que tener ese cuidado. Y justifique el porqué de cada parte de su dibujo y la trayectoria que siguieron los distintos tipos de radiación. Cinco puntos. Entonces, si aquí nada más tengan en cuenta de esto que el campo magnético, aquí, lo quiero que lo pongan en el sentido opuesto al de este dibujo. En esa, en la que dice, justifique el porqué de cada parte de su dibujo. Digamos, literalmente todo. O sea, ¿por qué la caja de plomo? ¿Por qué el campo magnético? ¿O eso no? No sé. Vamos a ver. Si fuera que hay un campo eléctrico y es una radiación con carga positiva, el campo eléctrico, digamos que va para arriba y la radiación es carga positiva, la radiación se desviaría en la misma dirección que el campo. Entonces, ustedes me dirían, bueno, como el campo eléctrico va hacia arriba y la radiación es con carga positiva, se desvía hacia arriba y por tanto pegó aquí, digamos, ese tipo de justificación. Ok, ok. Ok. Luego, la segunda dice, una onda sonora en hierro a 30 grados Celsius tiene una frecuencia de 150 Hz y una amplitud de desplazamiento, ¿verdad? esta es en la que llamamos S, max en las presentaciones, de 5 por 10 al menos 3 milímetros. Para esta onda, calcule la amplitud de presión en pascales, la intensidad en watts por metro cuadrado y el nivel de intensidad del sonido en decibeles. Ya me han preguntado, ¿no ocupan el módulo de compresibilidad y nada de eso? ¿Hay fórmulas para la intensidad que nos llevan eso? Entonces, tienen estos datos de acá, tienen en las presentaciones tablas con otros datos que sí pueden usar que son más fáciles de conseguir. En específico, bueno, piensen tal vez en los datos que vimos que tienen más que ver con la materia, así que el módulo de compresibilidad eso realmente no lo vimos tanto como otras cosas, ¿verdad? Y en la diapositiva de hecho, viene la fórmula de intensidad que ocupan en una de las diapositivas. Entonces, búsquenla y se van a dar cuenta de qué datos ocupan y que están en esas tablas que están ahí en algunas de las presentaciones. Tal vez estén en dos presentaciones distintas, no recuerdo. Y esta de acá, el haz de luz que se muestra en la figura forma un ángulo de 20 grados con la línea normal N, N' en el material buscado. Determine los ángulos cita y cita prima son 10 puntos. Entonces, yo estoy dando aquí tres materiales distintos. Estos ocupan los índices de refracción, ¿verdad? Que los pueden encontrar en el libro. Creo que yo puse una tabla también en las diapositivas de esto. Entonces, ¿verdad? Nada más buscan esos datos y me averiguan este ángulo de acá y este ángulo de acá. Y luego, suponga que al fondo hay un espejo plano. Hace los rayos de salida de la luz con los ángulos adecuados en un dibujo nuevo. Entonces, si aquí hay un espejo ¿verdad? La luz va a rebotar. Quiero que me dibujen la luz desde que rebota hasta que vuelva a llegar al dióxido de carbono. ¿Está bien? Ok. Luego, estas dos ¿verdad? Esta escoja y explique a fondo el funcionamiento de dos de los detectores de radiaciones ionizantes vistos en clase incluyendo ventajas y limitaciones que sean distintos para cada uno. Entonces, ¿verdad? Y algunos cuantos detectores detectores que se parecen escojan dos que no sean muy parecidos y utilicen algamos y dibujos para hablar un poco de ellos. Tienen bastantes opciones. Digamos, si me escojan una cámara de burbujas no pueden escoger también una cámara de neblina. Son muy parecidos. Por eso me refiero acá que sean distintas. Tienen las mismas ventajas y limitaciones ¿verdad? Esos dos. y luego este escoge y resuma algunos de los capítulos vistos en clases sobre desechos reactivos e instalaciones nucleares. Eso es ¿verdad? de este libro de la fundación T.E.A. de la redención la gente y el ambiente que son los capítulos bueno, yo se los puse me parece que eran nueve, diez, doce. Entonces algunos capítulos escojan y me hacen un resumen pequeño sobre lo que viene ahí. Está también corto ¿verdad? Nada muy largo. Y la última dice el isótopo de tritio este símbolo ¿verdad? hidrógeno 3 tritio sufre decaimiento beta negativo con una vida media de 12.3 años. Entonces ¿cuál es la constante de decaimiento de ese isótopo? Cinco puntos ahí vimos cómo calcular esto y si una central nuclear está contaminada con tritio ¿cuánto tiempo tardará el nivel de redención en bajar hasta el 1% de su valor inicial? 10 puntos Entonces vamos a ver esto acá es muy fácil ¿verdad? Y está acá principalmente tienen que preguntarse qué significa que llegue al 1% de su valor inicial y bueno lo que les puedo decir así como guía recuerden cuando calculamos la definición de esto acá la vida media en términos de esto de hecho yo dije bueno la vida media es cuando el del valor inicial hay un 50% queda solo la mitad y entonces yo hice el cálculo ahí y dije ¿qué significa que quede solo la mitad? ¿verdad? Entonces aquí tiene que preguntarse qué significa que quede solo 1% del valor inicial y usan lo que vimos sobre decaimiento proyectivo y eso sería dudas? profe la 4 y la 5 del desarrollo se puede hacer en compu sí sí les queda mejor gracias bien nadie más bueno si es así ahora una cosa más ¿verdad? por favor traten de revisar bien que el archivo cuando lo suban esté el formato bien porque hay unas personas que me han dejado el archivo sin 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 especificación algo que se dice digamos no es un pdf es un archivo que no tiene un programa asociado porque no tiene el punto pdf entonces eso nada más a la hora de guardarlo ¿verdad? no pueden poner punto algo porque en windows punto les va a guardar el archivo como punto lo que pusieron si pusieron punto su apellido va a pensar que es un archivo que usa ese formato y no existe entonces sí tengan ese cuidado de acuerdo profe muchas gracias sí sí no 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 no